Anteriormente les trajimos un top de aquellos juegos en los que nadie creía pero finalmente terminaron superando las expectativas. Como nos quedamos cortos hoy les traemos la segunda parte del top. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Es lo último que me hubiese imaginado. Hemos llegado a una fiesta. ¿Una fiesta de aliens? Hola. Voy a intentar mezclarme con ellos. No parece raro. Guitar Hero. Su idea no era la mejor pero sorprendió a muchos el día de su lanzamiento y más con sus entretenidos videos de promoción en el cual se ven a muchos actores disfrutando de la música. Si bien el juego solo necesita un control para jugarlo, sus desarrolladores han colocado en el mercado muchos accesorios. Nadie podía predecir que Guitar Hero se convertiría en el juego musical más exitoso de la historia. Con música inmortal y mecánicas de juego innovadoras lo hicieron una franquicia electrizante. GoldenEye 007. Si bien los juegos basados en películas no han tenido mucho éxito este juego fue la excepción. El juego se retrasó en numerosas ocasiones. Pero el juego encantó a muchos jugadores por el atractivo del juego. Consolidando un género de disparos en primera persona con una jugabilidad casi perfecta y un increíble multijugador hasta de cuatro personas para jugar con tus amigos. Es por eso que muchos de nosotros nos aferramos a nuestros Nintendo 64 y hoy poder jugarlo. The Legend of Zelda de Wind Waker. Hubo mucha decepción cuando Zelda cambió el estilo de sus gráficos. Pero cuando muchos colocaron Wind Waker en su Gamecube se dieron cuenta de que todavía el juego seguía siendo un clásico de Zelda con increíbles aventuras, lugares y tradiciones. Superando su cambio estilístico terminó siendo uno de los juegos visualmente más hermosos. Y se ve mejor que cualquier juego de Zelda en 3D. Kingdom Hearts. Unir a los personajes de Disney y Final Fantasy puede ser una idea loca. Pero este maravilloso juego de rol hizo que los jugadores exploraran Halloween Town y otros mundos inspirados en los clásicos de Disney. Con voces asombrosas, un juego muy adictivo y una historia conmovedora. Logrando que esta experiencia de juego permaneciera para siempre en nuestros corazones. Batman Arkham Asylum. Rocksteady Studios no se conformó con hacer otro juego mediocre al crear Batman Arkham Asylum. En lugar de eso salió con un entorno atormentador. Controles magistrales, épicas batallas de jefes, gadgets inventivos y las icónicas voces del espectacular Batman de Animated Series. El resultado fue asombroso. El juego que todos esperábamos de superhéroes. Y finalmente esta ha sido la segunda parte del top. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!